Estamos en el Jardín 916, aprovechando este tiempo de vacaciones para avanzar en todas las obras que podemos ir mejorando las escuelas, el estado edilicio de los jardines, que el primer día de clase nuestras escuelas y nuestros jardines estén en las mejores condiciones. Las obras las define la comunidad, las define en este caso el equipo docente del jardín con la cooperadora, que nos priorizaron esta dársena como un problema y como una necesidad muy urgente para el cuidado y la seguridad de los chicos. Estábamos esperando esta obra ya en el transcurso del año porque como vieron esta es una vía rápida que comunica a Vallecer con José León Suárez y entonces pasan los colectivos, la vereda de San Gosta y era necesario hacer una dársena para que el micro estacione ahí frente al jardín y los chicos no corran riesgo de cruzar de una vereda a la otra. La educación es una prioridad en San Martín, hemos hecho una apuesta muy fuerte en ese sentido, creemos que allí está puesta nuestra prioridad, que las escuelas, que los jardines, que las bibliotecas, que el lugar donde los chicos tienen que estar aprendiendo, incorporando conocimiento, estén en buenas condiciones y por eso nuestros programas, por eso el haciendo escuela, por eso el buen comienzo, que es que las escuelas, el primer día de clases, estén en las mejores condiciones, ir mejorando distintas necesidades que nos van planteando desde la comunidad educativa y generando este tipo de respuestas.